Pues primeramente no llenarnos de ansiedad por lo que pasó anterior. Uno deja las cosas atrás, ¿no? Porque cada partido es lo importante, es lo que viene, pero muchas veces esas cosas te cargan y por ahí este equipo como es grande siempre hay que jugar con presión, como se dice, independientemente de la situación como uno vaya, pero este partido no podemos llenarnos de ansiedad, tranquilidad y jugar lo que venimos mostrando, que es lo que nos tiene de primero, ¿no? Que es lo que nos ha sacado adelante. Por ahí la ansiedad juega uno muchas veces en contra, pero la tranquilidad es lo que nos va a sacar adelante estas 13 fechas que quedan. Pues por ahí he visto que ha sacado el resultado creo que visitante. Voy a jugarle un partido de toda a toda nacional, por ahí nacional a los últimos se lo dio vuelta, pero un equipo que no tiene, digo yo, nada que perder, viene también a mostrar lo suyo, también pues con reverencia, cada partido con equipos del Llanos son así, pero como te digo, no importa tanto lo que ellos nos planteen, sino lo que nosotros podramos mostrar en el terreno de juego. Pero este receso te hace pensar, te hace trabajar más para afrontar los partidos que vienen, como se ve, por ahí el receso te cae bien, en el sentido que el equipo va como con un plus diferente, ya pasaron los días y uno va dejando las cosas atrás, no es tan inmediato, entonces eso te ayuda por ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!